Un poco sorprendido y shockeado de haber llegado a esta situación. ¿Hace cuánto que estabas acá en esta casa? ¿Te habías mudado? Siete meses que me había mudado y llevaba un proceso de construcción de más o menos dos años y medio, tres años, porque la construí yo con un ayudante. La construí con mis manos, digamos. Yo estaba acá, el fuego comenzó en dolores, para aquel lado. Estuvo, se le escapó para las sierras. Una vez que se escapa, ya olvidate. Estuvo toda la noche por allá arriba en cabeza de soldado y, bueno, a la mañana estaba ahí. Hubo un cambio de viento muy fuerte y con mucha, había ráfaga de 80 kilómetros por hora casi. Y, bueno, se vino, no tuve tiempo casi de sacar nada, así que tuve que salir corriendo. No entiendo muy bien cuál es el objetivo de esto, de que se esté quemando todo y que lo estén quemando intencionalmente. La verdad que estamos muy cansados ya, desde el miércoles a la noche, que estamos con un incendio acá en la zona de Dolores, San Esteban. Hoy es martes, no vemos las horas de descansar y hasta que no se apague todo el fuego nadie queda tranquilo, ¿no? Esto nos atraviesa a todos juntos, no es algo que le pasa a uno o al otro. Es toda una comunidad, un pueblo que está atravesando un momento muy difícil, muy, muy difícil. Acá vive esta casa de un vecino tuyo que está completamente destruida, no lograron salvarla. No, esta casa, lamentablemente, en el momento del incendio, bueno, se prendió. Los dueños, los propietarios de este lugar son de Buenos Aires. Y bueno, no hubo forma, los bomberos hicieron lo que pudieron. Nosotros estábamos en el momento que el fuego entró acá. Yo defendí mi casa con mi mujer, mis animales, mi lugar. Porque, bueno, sabemos que la situación también está desbordada. Entonces los bomberos vienen a ayuda, pero también uno, un granito de arena que va poniendo. Y fue muy triste ver la casa de mi vecino. Inclusive yo en un momento tuve que disparar para el fondo acá de los terrenos. Y veía mi casa rodeada de fuego y también pensé, bueno, perdí con la casa. Fue un momento muy desesperante. Es un caos. Antes nosotros nos levantamos y vivíamos en un paisaje de arbolitos. Acá, todo esto que se ve acá a la derecha, era una naturaleza muy sana, ¿no? Era algo autóctono prácticamente. Todo el tiempo había pájaros, mucho movimiento de vida. Y ahora el paisaje que nos queda mirar es desolador. El monte, inclusive, hasta hoy a la mañana, yo me levanté a las siete y media de la mañana con mi hijo. Y fuimos a apagar un fueguito que había acá en el monte nativo porque nos queda muy poquito. Si se nos va esto, no nos queda nada.